Música Muy buenas tardes a todos los compañeros, a los funcionarios presentes, igualmente a la audiencia de la asamblea en medio de Facebook Live. Y bueno, en fin, a las barras que virtualmente nos están observando, pidiendo al asistente de FUNCICAP y demás presentes. Señor secretario, sirvase pasar lista y verificar. Sí, señor presidente. Muy buenas tardes para todos. Se cita a los honorables diputados electos para el periodo 2020-2023 de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar para que asistan a la cuarta sesión plenaria del primer periodo de sesiones extraordinarios en el día de hoy, jueves 7 de mayo del 2020. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Presente. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Presente. Libardo Antonio Simanca Guardo. Presente. Hernando José Padagüí Álvarez. Partido Liberal. José Félix García Turbay. Presente. Eber Javier Rico Rollero. Presente. El King Antonio Benavides Aguas. El King Antonio Benavides Aguas. Partido Conservador. Anelvira Castro Aguavara. Anelvira Castro Aguavara. Presente. Presente. Juan Mejía López. Presente. Miguel Roberto Cuéter Gerezati. Presente. Partido de la U. Jorge Rodríguez Sosa. Presente. Juan Miguel Puente Tows. Presente. Partido de Alianza Social Independiente. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Presente. Partido Centro Democrático y Partido Mira. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente. Partido Liberal. El King Antonio Benavides Aguas. Presente. Partido Cambio Radical. Hernando José Padagüí Álvarez. Si hay quórum, señor presidente. Habiendo quórum, sírvase a leer el orden del día. Sí, señor presidente. Correspondiente a la cuarta sesión plenaria del primer periodo extraordinario de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en el día de hoy, jueves 7 de mayo de 2020. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, notas del himno del Departamento de Bolívar. Tercero, lectura y aprobación del Acta 003 del 5 de mayo de 2020. Cuarto, comunicaciones. Quinto, presentación y reparto del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.299.317. Sexto, estudios y aprobación del informe en primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se ajustan las tasas de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias y se dictan otras disposiciones. Séptimo, estudio y aprobación del articulado preámbulo y título del proyecto de ordenanza por medio del cual se ajusta una incorporación de recursos en el presupuesto de renta de la vigencia fiscal 2020 por valor de 170.289.932 pesos con 61 centavos como conclusión de aprobación de su trámite final. Octavos, proposiciones y varios. Leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria el orden del día leído para ser lista, señor secretario. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Aprobado. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Aprobado. Libardo Antonio Simán Caguardo. Aprobado. Hernando José Padahui Álvarez. Hernando José Padahui Álvarez. José Félix García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Aprobado. Elquín Antonio Benavide Aguas. Aprobado. Elquín Antonio Benavides Aguas. Aprobado. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Aprobado. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado el orden del día. Sí vale darle curso, señor secretario. Sí, señor presidente. Segundo, notas del himno del departamento de Bolívar. Bolívar, tu tierra sagrada, nuestra sangre valió da dolor. Aprobado. Y las olas del mundo le enviaron, el suplicio, el tremendo dolor. A Bolívar, tu hermano querido, adoramos con doble pasión. Y luchamos sin pausa y con frío, por su paso, justicia y su amor. A tu insignia grandiosa, velado, con intrépido afán de creación. Amarillo, verde y rojo, colores de tu pabellón. Oído el himno nacional, señor secretario, continúe con el orden del día. Sí, señor presidente. Lectura y aprobación del acta 003 del 5 de mayo de 2020. Señor presidente, dicha acta fue enviada a los correos de los honorables diputados. En consideración que el acta se encuentra en los correos virtuales de cada uno de los diputados que hacen parte de esta corporación, presumimos su conocimiento. Por tal motivo se pone en consideración el acta número 003 de la sesión pasada. ¿Está abierta a la discusión? Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Aprueba la plenaria el acta conocida y leída por los diputados? Victor Hugo Mendoza Saleme. No, apruebo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simán Caguardo. Apruebo. Hernando José Padahui Álvarez. José Félix García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Aprobado. Elquín Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Aprobada. Jorge Rodríguez Sosa. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado. Aprobada el acta. Sírvase entonces continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Cuarto, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones? Sí, señor presidente. Hay comunicaciones. Sírvase de darle lectura, por favor. Sí, señor presidente. Turbaco, mayo 6 de 2020. Doctor Jorge Rodríguez Sosa, presidente de Asamblea Departamental. Cordial saludo. Mediante la presente, en atención a las sugerencias expresadas en la sesión de socialización, el día 2 de mayo del presente año, me permito remitir a los ajustes al proyecto de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias y se dictan otras disposiciones. Firma doctor Carlos José Polanco Benavides, secretario de Hacienda. Leída de la comunicación, señor presidente. Leída de la comunicación, entonces, sírvase de continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Quinto, presentación y reparto del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectuó una incorporación de recursos en el presupuesto de ingresos y apropiaciones para gastos de la vigencia fiscal 2020 por valor de 3.299.317.115 pesos y se dictan otras disposiciones. Este proyecto, por su materia, se le asigna a la Comisión Primera de Hacienda, Presupuestos, Cuentas y Crédito Público. Y se designan como ponentes al diputado Juan Mejía y al diputado Juan Puente, el primero como coordinador de ponentes, para que presenten informe de comisión el próximo martes 12 de mayo. Continúe, señor secretario. Señor presidente. Siguiente punto en el orden del día, el número 6. Estudio y aprobación del informe en primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se ajustan las tasas de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias y se dictan otras disposiciones. Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Mendoza. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿No se oye, diputado? ¿Ya me escucha? Ahora sí lo escuchamos. Presidente, para... Deja constancia de informe, señor presidente. No se oye, diputado, no se oye. Para dejar constancia, presidente, que no participaré en la discusión de este proyecto de informe, señor presidente. Perfecto, en su momento voto es negativo. Está muy bien. Continúe, secretario. ¿Hay informe de comisión? Sí, señor presidente. ¿En secretaría? Sí, señor presidente. Hay informe de comisión. Sí, va a ser darle lectura, por favor. Sí, señor presidente. Cartagena de India, mayo 7 de 2020. Señor doctor Jorge Rodríguez Sosa, presidente, Asamblea Departamental de Bolívar y demás integrantes de la Duma Departamental. Referencia, informe de comisión para primer debate del proyecto de ordenanza, por medio del cual se ajustan las tasas de interés en moratorio, aplicable a las deudas tributarias y se dictan otras disposiciones. Estimado presidente y miembro de la corporación, mediante la presente, se presenta informe aprobado por la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto y Crédito Público, para primer debate del proyecto de ordenanza referenciado, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias de la Asamblea Departamental de Bolívar. A fin del estudio del mismo en el marco de la constitucionalidad, legalidad y conveniencia, y para lo pertinente, es preciso saber las siguientes consideraciones. Constitucionalidad. Posterior al análisis detallado de la normatividad vigente y confrontada frente al texto del proyecto de ordenanza presentado por el gobierno departamental, este proyecto... Perdón, presidente, perdón, secretario, cuéntenme una cosa. ¿Estamos en primer debate? Sí, señor presidente. Primer debate. ¿Está leyendo el informe o la exposición de motivos? El informe. Pase darle primero lectura a la exposición de motivos y desde luego a continuación, a ver, por favor, le da lectura integral del proyecto de ordenanza. Es decir, me lee el articulado, su preámbulo, su título. Continúe con la exposición de motivos. Sí, señor presidente. Disculpe, me dejo constancia que entro a la reunión, señor secretario. Perfecto, señor diputado. Exposición de motivos. Parte 1, marco constitucional. Un momento, se corrompe. Parte 1, marco constitucional y legal. A través de la Constitución de 1991, se corrompe a la República de Colombia comunitaria, descentralizada y con autonomía en sus entidades territoriales. Perdón, un momentito, secretario. Tiene la palabra el diputado Mario del Castillo. Gracias, compañero presidente. Con las buenas tardes para usted, para todos los miembros de la corporación, a los funcionarios, delegados de FUNCICAR, al señor secretario de Hacienda, doctor Carlos Polanco, al doctor Eber Caicedo. Bienvenido a esta sesión que se encuentra en Conectado. Señor presidente, es para proponer a la corporación, a la plenaria, que a vida cuenta, en el día de ayer, en el desarrollo de la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Cuentas y Crédito Público, se le dio lectura a la exposición de motivos y fue de amplia discusión y socialización proponerle omitir la lectura de la exposición de motivos para que este proyecto continúe con su respectivo trámite. Gracias, señor presidente. En consideración a las razones por el diputado Mario del Castillo, en el sentido que se omita la lectura de la exposición de motivos, dada la socialización y a su lectura que se le dio ayer en sesión ampliada, en presencia de la mayoría de los diputados que componen la corporación, se pone en consideración de la plenaria. Está abierta la discusión. Se anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Presidente, tiene la palabra el diputado José Pedro. Muchas gracias. Le voy a pedir un favor. Necesito que me repita qué pone en consideración porque perdí la comunicación en el momento y no sé qué se está poniendo en consideración. Entonces, le agradezco. Conmigo, diputado García. Se está poniendo en consideración la proposición presentada por el diputado Mario del Castillo en el sentido de que se omita la lectura de la exposición de motivos, dado que en el día de ayer, en sesión de comisión de la comisión primera, o sea, la de hacienda y presupuesto, se hizo la socialización y lectura de esta posición, de esta exposición de motivos, donde estuvo presente la mayoría de los miembros de esta corporación. Eso es lo que estamos poniendo en consideración. ¿Me escuchó Gustavo García? Sí, señor. Correcto. Está abierta la discusión. Anuncia que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria. La proposición planteada por el diputado Mario del Castillo. Pase lista, secretario. Señor presidente, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Apruebo. Apruebo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Libardo Antonio Simanca Guardo. Apruebo. Hernando José Padahui Álvarez. Apruebo. José Félix García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Aprobado. El Quintan Antonio Benaví de Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Cuéter Yerezati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Stous. Apruebo. Sofía Andrés Ricardo Villadiego. Apruebo. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Aprobado. Entonces, se omite la lectura de la exposición de Motivú y de su articulado, bueno, le hace el articulado el preámbulo y el título entonces. Sí, señor presidente. Presidente, el informe de comisión. Acuérdese que pedimos la lectura de la exposición de Motivú y de su articulado. El artículo del preámbulo y el título. Entonces, el que está pendiente de la lectura. Quiero hacer leerlo. Sí, señor presidente. Señor presidente. Proyecto de ordenanza por medio del cual se ajustan las tasas de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias y se dictan otras disposiciones. Ese es el título. Preámbulo. La Asamblea Departamental de Bolívar en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 59 de la ley 788 del 2002. Preámbulo. El artículo primero. Primero, adiciones un parágrafo transitorio al artículo 498 de la ordenanza número 11 del 2006, que quedará así. Artículo 498. Sanción por mora en el pago de impuestos. Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por el departamento que no cancelen oportunamente los impuestos a su cargo deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago. Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidarán con base en la tasa de interés de mora vigente en el momento del respectivo pago fijada por el Gobierno Nacional. Los mayores valores de impuestos determinados por la Administración Tributaria Departamental en las liquidaciones oficiales causarán intereses de mora a partir del vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por los contribuyentes, responsables o declarantes, de acuerdo con los plazos del respectivo año o periodo grabable al que se refiere a la liquidación oficial. Parágrafo transitorio. La tasa de interés en moratorio referida en el presente artículo aplicable a deudas tributarias por cualquier concepto, incluida la correspondiente por concepto de las tasas y multas emitidas por el Organismo del Tránsito Departamental o quien haga sus veces para las deudas en mora, se aplicará de manera transitoria durante el periodo comprendido desde la entrada en vigencia de la presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2020, según los valores y porcentajes establecidos en la siguiente tabla. La tabla señalada, columna 1, periodo de aplicación desde la entrada en vigencia de la presente ordenanza hasta el 31 de diciembre de 2020. Porcentaje de disminución, 100%. Porcentaje aplicable, 0,0%. Las tasas de intereses moratorios a aplicar serán las vigentes para el periodo desde la entrada en vigencia de la presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre de 2020 en los porcentajes descritos anteriormente. Esta tasa de intereses reducida será aplicable cuando el contribuyente cancele la totalidad de la deuda o sobre las vigencias causadas que éste escoja pagar. Artículo segundo, modifíquese el artículo 39 de la ordenanza número 11 de 2006 en la cual quedará así. Artículo 39, liquidación del impuesto sobre vehículos automotores. El Departamento de Bolívar, de conformidad con los dispuestos en el artículo 340 de la ley 1819-2006, modificatorio del artículo 146 de la ley 488 de 1988, liquidará anualmente el impuesto sobre vehículos automotores de todos aquellos vehículos matriculados en la jurisdicción del Departamento de Bolívar. Cuando el sujeto pasivo no esté de acuerdo con la información consignada en la liquidación, deberá presentar declaración privada y pagar el tributo en los plazos que establezca las entidades territoriales ante la Secretaría de Hacienda del Departamento de Bolívar o en las instituciones financieras autorizadas. Para efectos de los dispuestos en el inciso anterior, con la información entregada por el Ministerio de Transporte en medio magnético y de manera gratuita, antes de 31 de diciembre de cada año, toda la información del RUG al Departamento se realizará la liquidación, recaudo y control del impuesto sobre vehículos automotores. Para los vehículos que entren en circulación por primera vez, será obligatorio presentar a la declaración, la cual será requisito para la inscripción en el registro terrestre automotor. Parágrafo 1. El plazo para declaración y pago del impuesto sobre vehículo automotor será fijado mediante acto administrativo por el gobernador del Departamento de Bolívar, cuyo plazo no puede exceder la vigencia causada. Parágrafo 2. Los sujetos pasivos o responsables que opten por la declaración privada y que declaren y paguen el impuesto con posterioridad al vencimiento del plazo establecido, deberán liquidarse la correspondiente sanción por extemporaneidad, así como los intereses moratorios que se causen. Parágrafo 2. Los sujetos pasivos o responsables que opten por pagar el impuesto con la liquidación expedida y paguen con posterioridad al vencimiento del plazo establecido, deberán pagar los intereses moratorios que se causen. Esto será incluido en las liquidaciones o reliquidaciones según el caso. Parágrafo 2. Para efectos de la liquidación, declaración y pago de este impuesto, la Secretaría de Hacienda del Departamento de Bolívar podrá diseñar e implementar herramientas técnicas y tecnológicas para que los sujetos pasivos obtengan la liquidación o declaración y se presenten y paguen de forma virtual. Parágrafo 3. Descuento por pronto pago. Se autoriza a la Administración Departamental para que anualmente determine las fechas y los porcentajes para cancelar el impuesto automotor con descuento por pronto pago, el cual no podrá exceder del 20% del impuesto. Para tal efecto, el Departamento de Bolívar, mediante acto administrativo, fijará los plazos dentro de los cuales se concederán los descuentos por pronto pago del impuesto sobre vehículos automotores. Artículo 3. Facúltese al Gobernador de Bolívar para que dentro de los 30 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ordenanza, expida el decreto que reglamente los aspectos que, de conformidad con las normas concordantes y complementarias sobre el particular, considere pertinente y adelante la contratación que le permita desarrollar las actividades de socialización, promoción, divulgación y publicidad que garanticen la efectividad de lo reglamentado e implementado. Parágrafo. Por medio de la Dirección de Contabilidad del Departamento de Bolívar, se realizarán todas las gestiones necesarias para que conlleven a la realización de los ajustes contables y de cartera irrecuperable del Departamento, que se deriven de la reducción de la tasa de interés aprobada en esta ordenanza. Artículo 4. Vigencia. La presente ordenanza ríe a partir de su publicación. Leído el articulado, señor presidente, el preámbulo y el título del proyecto de ordenanza. Muy bien. Leído ahora, sírvase entonces, dale lectura. ¿Existe, perdón, primero, ¿existe informe de comisión? Sí, señor presidente. Sírvase, dale lectura, por favor. Sí, señor presidente. Sírvase, dale lectura al informe, secretario. Doctor Jorge Rodríguez Sosa. Presidente, una preguntita, discúseme, señor Abel. ¿Usted le dio lectura ahorita al articulado del proyecto? Señor. ¿No lo ha puesto en consideración todavía? No se pone en consideración. Lectura integral del proyecto, exposición de motivos, informe. Y después viene la aprobación. Ya en su momento sabremos qué vamos a hacer. Listo. Continúo, señor presidente. Doctor Jorge Rodríguez Sosa, presidente y demás integrantes de la Duma Departamental de Bolívar. Referencia, informe de comisión para primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se ajustan las tasas de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias y se dictan otras disposiciones. Estimado presidente y miembro de la corporación y miembros de la corporación, mediante la presente, me permito presentar informe aprobado por la Comisión Primera, Hacienda, Presupuesto y Crédito Público para primer debate del proyecto de ordenanza referenciado de acuerdo con las disposiciones reglamentarias de la Asamblea Departamental de Bolívar. A fin del estudio del mismo en el marco de constitucionalidad, de legalidad y conveniencia y para lo pertinente, es preciso hacer las siguientes consideraciones. Constitucionalidad. Constitucionalidad. En donde se estipulan las competencias de las asambleas departamentales ejercidas por medio de ordenanza para decretar, conforme a los tributos, conforme a la ley de tributos y contribuciones necesarias para el cumplimiento de las funciones departamentales dentro de los límites establecidos por la Constitución Nacional y la ley. Constitucionalidad. 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 recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de aplicación de los procedimientos anteriores podrá disminuirse y simplificarte acorde con la naturaleza de los tributos y teniendo en cuenta la proporcionalidad de ésta respecto al monto de los impuestos. Del artículo anterior se desprende que las entidades territoriales quedaron facultadas para, primero, disminuir el monto de las sanciones teniendo en cuenta su proporcionalidad dentro del monto de los impuestos. Y segundo, simplificar los procedimientos que antes refiere, es decir, la administración, determinación, discusión, cobro, devolución y régimen sancionatorio incluido su imposición respecto a los impuestos que administran. Además, están vigentes las normas concordantes con la ley 1866 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. Además, el decreto 624 de 1989, por el cual se expide el estatuto tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. Cabe advertir que se surtió la debida socialización de este proyecto de ordenanza al interior del COFIS departamental, quienes, mediante acta de reunión de fecha 28 de abril de 2020, dieron aprobación favorable para la realización de ajustes a las tasas de intereses por mora en el pago de los tributos departamentales, tomando como referencia las tasas de intereses aplicables a las deudas tributarias, fijadas por la superintendencia financiera y que también están establecidas en la ley 788 de 2002, en su artículo 59, el cual manifiesta. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos aplicables en el Estatuto Tributario Nacional para la Administración, Determinación, Discusión, Cobro, Devoluciones y Reimen Sazonatorio, incluida su imposición a los impuestos por ellos administrados. Asimismo, aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y términos de la aplicación de los procedimientos anteriores podrá disminuirse, simplificarse, acorde con la naturaleza de sus tributos y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos. De este articulado se desprende que las entidades territoriales quedaron facultadas para disminuir el monto de las sanciones teniendo en cuenta su proporcionalidad dentro del monto de los impuestos y, segundo, simplificar los procedimientos que antes refiere, es decir, la administración, determinación, discusión, cobro, devolución y régimen sancionatorio, incluido su imposición respecto a los impuestos que administran. Como también la ley 819 de 2003, artículo séptimo y la ley 1066 de 2006, artículo 3, además el decreto 624 de 1989, artículo 63 y la ley 1819 de 2016. Conveniencia. Ante la situación excepcional que estamos viviendo generada por la pandemia del COVID-19, esta iniciativa del señor gobernador es a claras luces, es a claras luces conveniente, tanto para los 4.650 contribuyentes morosos por concepto del impuesto sobre vehículos automotor a corte febrero del 2020, como para la administración departamental para robustecer sus recaudos y sanear sus finanzas, ya que les facilita el pago del impuesto. A ellos, como sujeto pasivo, procederá a realizar con las liquidaciones oficiales que profiera la Secretaría de Hacienda departamental, evitándose el diligenciamiento y desplazamiento para la presentación de las declaraciones. Y por otro lado, para el caso de la administración departamental, se minimizarán los costos administrativos y los términos procesales para el procedimiento de cobro sobre los contribuyentes morosos, ya que solo con la liquidación oficial expedidas por esta, prestaría mérito ejecutivo para el cobro coactivo. Evitándose así los costos de envío de notificaciones de los emplazamientos y de los pliegos de cargo para la imposición de sanciones, así como los términos que estas actuaciones demandan. Debido a lo anteriormente expuesto y no encontrando ninguna objeción de carácter constitucional, legal y de conveniencia al proyecto que nos ocupa, se propone a los honorables diputados de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar darle primer debate favorable al proyecto de la referencia en materia del estudio. Atentamente, Comisión Primera Hacienda, Presupuesto y Crédito Público. Aprobada por el ponente doctor Mario Castillo, Juan Mejía López, Juan Miguel Puentes, Elkin Benavides, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Leído el informe, señor presidente. Leído el informe, se pone en consideración de la plenaria para su aprobación. Se abre la discusión. El señor ponente quiere hacer alguna exposición o alguna precisión sobre el proyecto del momento. Gracias, compañero presidente. Dos cosas. En la lectura hay un error en la lectura, compañero secretario, en relación con el número de contribuyentes a beneficiarse. No son cuatro mil, son cuarenta mil. Entonces, le agradezco eso. Por el otro lado, compañeros, colegas, en conversación sostenida con el secretario de Hacienda, doctor Carlos Polanco y el doctor Eber Caicedo, en la tarde noche de ayer o en la noche de ayer, se acordó, ya eso será para el próximo debate, tener en cuenta la sugerencia planteada, las proposiciones planteadas por el compañero Miguel Puentes Yerezati. De igual forma, se le solicitó a los funcionarios la elaboración del estudio que requería el compañero Víctor Hugo Mendoza sobre el impacto de esta deducción de tasa moratoria. No sé, aquí se encuentra Eber Caicedo. Eber y Carlos. Dale sonido, por favor. Señor ponente, usted quiere que el doctor Eber... Sí, estaba confirmando, compañero presidente, la presencia de que estaba conectado. Ya verificada la conexión de él, pues le solicito al señor presidente para que le conceda el uso de la palabra para que pueda despejar la inquietud, que si bien es cierto que el compañero Víctor Hugo Mendoza se mantiene o se mantuvo, se mantiene al margen de la discusión y aprobación de este informe de ponencia, el doctor Eber Caicedo le exuelva las inquietudes que él planteó en el día de ayer. De igual manera, los alcances de la propuesta del compañero Miguel Puentes Yerezati. Veo con la venia, señor presidente, para que le conceda el uso de la palabra al doctor Eber Caicedo. Muchas gracias. Nueva palabra al doctor Eber Caicedo, funcionario de la Secretaría de Tienda. Muy buenas tardes, señores diputados. ¿Me escuchan? Señor, sigue. Sí, muy buenas tardes. Tengan todos, señores diputados, los compañeros funcionarios. Sí, en relación al proyecto de ordenanza que se está estudiando y que tiene que ver con algunas inquietudes del doctor Mendoza y también del diputado Huete en relación a una proposición que hizo el día de ayer, queremos manifestarle que, dado de que en el proyecto para segundo debate, la administración va a hacer unos ajustes al proyecto, unas modificaciones, los cuales ya fueron radicados en Secretaría de la Asamblea, pues a ese mismo documento vamos a realizarle un estudio técnico que ha venido solicitando el doctor Víctor Mendoza, que ya lo estaremos radicando en lo sucesivo, para que este documento se acompañe al proyecto para darle una mayor sustentación en relación a lo que el departamento percibe o la intención que tiene el departamento de aplicar esta iniciativa, dado de que ya nosotros la aplicamos con anterioridad y los resultados fueron positivos. Y en el estudio, le anticipo que también señalamos estas iniciativas que fueron practicadas en otras entidades territoriales y ahí reflejamos los resultados que esta iniciativa ha tenido en otras ciudades y en otras regiones del país. Dado esto, entonces era para informar de que sí se va a realizar el estudio, el estudio técnico que se ha venido solicitando y que también dentro de las modificaciones que vamos a proponer para segundo debate, está la inclusión de un parágrafo en el artículo primero que tiene que ver de que estos beneficios de intereses moratorios, también exista la posibilidad que los contribuyentes puedan celebrar acuerdos de pagos de tal manera que les facilite el pago de sus obligaciones en el evento de que es probable que los recursos que dispongan los contribuyentes no les alcance para pagar la totalidad de la deuda. Entonces, ahí se propondrá de que se dé una cuota inicial y un plazo de 6, 8, 12 meses, ya ahí nosotros lo confirmaremos, para que estos contribuyentes puedan salir de sus obligaciones tributarias y se acojan a estos beneficios. Pues eso es lo que, al respecto del proyecto, queremos informarle y manifestarle de que ya ese estudio se estará radicando, creo que el día de mañana temprano, porque ya lo logramos ya sintetizarlo, y haría parte de este proyecto de ordenanza donde le damos un mayor alcance y sustentación a la iniciativa que se está tramitando. Gracias, señor presidente. Muy bien, continúa. ¿Quiere continuar? ¿Va a continuar, señor ponente? Está solicitando la palabra el compañero Miguel Cuéter y el compañero Hernando Padagüí. Sí, correcto. Yo estoy... Sí, vamos a escucharle la... Pero como usted es el que tiene la palabra en este momento, ¿cómo pone...? Sí, correcto. Para que le conceda el uso de la palabra al compañero Miguel Cuéter y Nando Padagüí para escuchar sus apreciaciones, compañero presidente. Correcto. Tiene la palabra el diputado Miguel Cuéter y, a continuación, el diputado Hernando José Padagüí. ¿Me escucha? Presidente, ¿me escucha? Señor, sí, señor, lo escuchamos. Gracias, presidente. Gracias, señor ponente. Buenas tardes, apreciados y amigos, colegas. Amigos de Fusicar, doctora Averca Icedo. No, presidente, me siento muy complacido por la receptividad que tuvo mi proposición presentada el día de ayer por parte del gobierno departamental en el sentido de buscar un escenario mucho más amigable, mucho más fácil para los contribuyentes del departamento de Olívar, dadas las circunstancias económicas y macroeconómicas que estamos atravesando y, por supuesto, también dadas las dificultades en materia fiscal con las que está atravesando también el departamento de Olívar para el recaudo oportuno de todos sus impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, doctora Eber, agradecerle infinitamente y quiero pedirle también que quede muy bien establecido en la modificación en el articulado, cuál va a ser el porcentaje, bueno, estamos dando las facultades al gobierno, el gobierno de Susana Sabiduría sabrá establecer cuál va a ser el porcentaje inicial a pactar en los convenios y los plazos estipulados. Quisiera que esa herramienta quede muy bien definida y lo mismo recordarle el tema que le comenté ayer, el tema de los impuestos, perdón, de las multas y los derechos de tránsito, si hay, que en este caso creo que no aplicaría para el departamento solamente multas y sanciones, para que también quede establecido ahí que se acoja al beneficio que va a extender el gobierno departamental. Y también, por último, señor ponente, con la venia subida y si el gobierno está de acuerdo, quisiera proponer también la posibilidad, no sé si quedó establecido en el proyecto de ordenanza, de que los contribuyentes tengan la posibilidad de poder anticipar los impuestos, las tasas o las sanciones, los impuestos de la vigencia 2021 con fecha corte 2020 a fin de que tengamos un mejor flujo de caja en el departamento y podamos otorgarle también un beneficio especial, como también ya se ha hecho en otros departamentos, a fin de poder tener un mayor retorno de los ingresos hacia las arcas del departamento de Bolívar. Entonces, por favor, para que tengan en cuenta esa consideración y si a bien a ver lo tiene el gobierno, se pueda incluir en el articulado que será materia de aprobación y estudio de la ordenanza. Gracias, señor presidente. Oportuna. Gracias a usted, diputado, y oportuna a sus apreciaciones. Continúa el diputado Hernando. ¿Usted para hoy con la palabra? Gracias, señor presidente. A ver, ratifico lo expuesto en el día de ayer, en el sentido de que estoy de acuerdo con el espíritu del proyecto de ordenanza. naturalmente estoy de acuerdo con que a los contribuyentes en este momento se le haga todas las excepciones y las disminuciones y rebajas que se puedan y que la ley y la Constitución lo permitan para alivio de su carga impositiva en materia de vehículos y de otros conceptos. sin lugar a dudas es un espíritu positivo y me alegra y pues felicito al compañero Miguel Cuéter por esas dos iniciativas de que cuando se haga el convenio también pues apliquen la disminución de los intereses y los pagos adelantados de los impuestos del 2021 para mejorar el flujo de caja. me parecen excelentes, pero yo tengo que ser coherente con lo que planteé la vez anterior. Aquí estamos aprobando, vamos a darle el primer debate a un proyecto hablando de cosas futuras que van a pasar o de soportes futuros que van a suceder. El señor Caicedo plantea que se va a anexar o se va a determinar y va a presentarse el estudio, que se va a presentar el estudio de constitucionalidad, el estudio legal, o sea, todo es la promesa o el compromiso a futuro. Vamos a suponer en un caso que sé que mañana el estudio o el informe de constitucionalidad o el estudio legal diga que no es legal este proyecto. Entonces nosotros estamos adivinando en el tiempo y soportándonos en unos compromisos futuros, en unas promesas futuras. Entonces como yo, y además, se lo decía ayer a mi amigo, mi gran amigo Mario, diputado Mario, que ayer cuando se presentó el proyecto ya había otro proyecto de ordenanza o unas modificaciones de la ordenanza ya existían en secretaría. Por lo tanto, mi humilde conocimiento, mi humilde lógica, pensaría que se debió haber estudiado en primer debate ya con la presentación de las modificaciones o de los ajustes. Porque las modificaciones a las cuales se refiere el reglamento y ayer lo leían es en el transcurso del proyecto de ordenanza para segundo debate que se hagan o las sugerencias que haga la comisión coordinadamente con el Ejecutivo. Pero ya teniendo, previendo que hay un proyecto aprobado en primer debate. Entonces esas modificaciones en segundo debate surgen en efecto. Se plantean y naturalmente el Ejecutivo, que es quien tiene la iniciativa, presenta las modificaciones. Pero si no se había aprobado ni siquiera en primer debate y el proyecto solo era un proyecto asignado a un ponente. Y eso no implica absolutamente nada. Es más, un ponente puede mañana no estar a decir, aquí está el proyecto, lo devuelvo porque tiene un error, porque tiene una circunstancia o porque tiene cualquier vicio de forma. Lo puede devolver. El que lo tenga el ponente no quiere decir que está aprobado. Entonces se debió, a mi modo muy humilde, incluir ya el ajuste del señor gobernador. Entonces, para ser coherente, y no voy a entrar en la discusión de que sí o no es una percepción muy particular, yo anuncio mi voto negativo muy a pesar de que estoy de acuerdo con el espíritu del proyecto. Cuando en el segundo debate se planteen las modificaciones o los ajustes y realmente haya el soporte de los estudios, de los cuales hablaba el señor Caicedo, que yo espero, señor presidente y señor secretario, que los estudios y los soportes técnicos tienen que estar en su gran mayoría antes del primer debate, de todos los aspectos, para uno tener claridad de lo que se va a aprobar en primero o en segundo, porque el primero es tan importante como el segundo debate. Y este es un tema de responsabilidad administrativa y de responsabilidad legal cuando uno deposita un voto. Entonces yo sí creo que para darle un poquito de orden a eso y muy respetuosamente lo digo, porque yo sé que usted es un hombre ordenado, señor presidente, y el secretario tengo la plenitud de conciencia que es un hombre bien intencionado, los funcionarios tienen que pasar y las comunicaciones tienen que ser que todos los informes y los soportes tienen que estar antes del primer debate. Yo no puedo aprobar un proyecto y después en el segundo no que es ilegal o tiene un problema técnico. No, no, lo debo tener desde el primero, ese es el deber ser. Ah, que eso no hay problema, porque es que en el segundo sí se aprobó y no hubo problema. Ah, perfecto. Pero aquí yo creo que es un tema de orden y de formalidad. Entonces, como yo estoy en la sesión y no me puedo excluir del tema de la responsabilidad de participar, yo anuncio mi voto negativo, a pesar de que estoy de acuerdo. Es más, estoy de acuerdo con que se le den facultades al gobernador, ni siquiera que haya articulado, pero yo pienso que el proceso, el proceso, el trámite, no ha sido lo más lógico, sensato con mi criterio y con lo que yo necesito para tomar una decisión desde el punto de vista legal, constitucional y técnico. Muy amable, señor presidente, y gracias por escucharme a los colegas. Gracias a usted, diputado. Bueno, son consideraciones que cada uno tiene. La verdad es que vamos a tenerla presente y pienso que las enmiendas, las enmiendas de todo proyecto, amerita enmienda y las enmiendas están reglamentadas y si hay asuntos que no se han debatido, en su momento se discutirá y se regresa o no al primer debate. Bueno, doctor Víctor Mendoza, a pesar de que usted había dicho que no iba a participar en el debate, solicitó la palabra, presumimos, que vuelve a la discusión. ¿Quién es la palabra? Gracias, presidente. Sí, en la discusión de pronto, como usted sometió ya a votación el proyecto de informe, yo quiero primero arrancar diciendo al doctor Miguel Cuéter, cuando se anticipa el impuesto de vehículo, en este caso, no sé si el doctor Eber lo corrige o manifiesta lo mismo, tengo entendido que el Ministerio de Transporte, a través de su plataforma también, a través de la plataforma de RUM, le tiene que entregar al departamento, antes del 31 de diciembre de cada vigencia, un listado del registro automotor para que el departamento pueda aplicarlo en la vigencia siguiente. Por esa razón, considero que esa iniciativa no la veo tan viable de poder anticipar el valor del impuesto correspondiente a la vigencia 2021 en el año 2020. No sé si me corriges, doctor Eber. Y segundo, presidente, bueno, en el día de ayer, en la comisión, y lo he manifestado, estoy de acuerdo con la iniciativa presentada por el señor gobernador. En ningún momento va en contra de una voluntad que para mí es poderle servir a muchos contribuyentes. Pero ya hablando de cosas mucho más concretas, porque creo que ayer se habló bastante y se discutió bastante todos estos días, tanto en comisión y en plenaria. Antes de anticipar mi voto negativo a este proyecto, quiero justificarlo en el sentido, presidente, de que yo personalmente solicité el informe. Ese informe que el doctor Eber se compromete a entregarlo en el día de mañana para mi conocimiento y para el estudio que le he hecho al proyecto, considero que es importante tenerlo en mis manos para darle la lectura y el estudio suficiente para poder tomar una decisión de la legalidad del mismo. Pero considero que este proyecto no afecta hoy las finanzas locales de los contribuyentes, claro bien, de los contribuyentes, porque dan beneficio a la gente. Pero sí considero que me deja un vacío en la finanza del departamento, por lo tanto le pedí al doctor Eber ese informe. Cuando tenga ese informe en mis manos, podré decir si en el segundo debate acompaño esta iniciativa o no, presidente. Pero antemano, en primer debate, mi voto negativo hacia el proyecto. Gracias, presidente. ¿No es para hoy una interpelación? Doctor Rodríguez, un minuto. No me voy a demorar más, presidente. Un minuto. Un minuto. Un comentario adicional que de pronto me faltó. De buena fe. De buena fe y como usted me dijo que las enmiendas que eran bienvenidas, que las informaciones, hay cosas que uno puede tener razón y otras que no. Lo único, también llamar la atención, usted sabe que hay, que en forma y fondo, hay una obligatoriedad legal de darle dos debates, o perdón, un número de debates determinados a unos temas puntuales dentro del proyecto y del proyecto. Por lo tanto, el proyecto no se puede cambiar de primero a segundo debate, a pesar de que la finalidad es el mismo, hay que tener mucho cuidado cómo se cambia, porque quedaría sin haberle dado el primer debate a una modificación que de pronto necesitaba también los dos debates, no un solo debate. Usted, no sé si en este caso opera o no, pero en procura de la integridad, siempre de hablar muchísimo y no importa que se hable de más con el propósito de preservar la integridad jurídica de nosotros y de todos, le solicito que tenga en cuenta eso, señor presidente y señor secretario, de eso. Hay cosas que necesitan los debates reglamentarios y un proyecto no se puede cambiar de un, aunque tengan la misma finalidad, un proyecto que se presentó de una manera, de otra, porque es que en el segundo es que se modifica o no se modifica, no tengo claro eso, pero se lo digo de una manera constructiva y propositiva. Muy amable, señor presidente. Aceptamos sus apreciaciones y sugerencias y consejos. Estado Pabagüí, en todo caso, estaremos analizando las enmiendas o modificaciones que quiere hacer el gobierno y para segundo debate serán las consideraciones del caso. Tiene la palabra el diputado Mario del Castillo, que es ponente y continúa con la palabra que se la cedió al diputado, al señor Eber Caicedo y al diputado Nando Pabagüí, posteriormente el diputado Elkin Penavide. Siga Mario del Castillo. Gracias, compañero presidente. Sería bueno por parte de secretaría al doctor Eber Arrieta hacerle llegar al compañero Hernando Pabagüí el reglamento interno de la asamblea que está vigente. Y como está vigente, nosotros nos ceñimos al reglamento interno de la asamblea. Aquí no estamos en suposiciones, sino que actuamos y procedemos con base en lo que está establecido en el reglamento interno de la asamblea. Las discusiones que se dan en las comisiones es para enriquecer el proyecto. Y cuando se pase el informe ya para segundo debate, se debe consignar la totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la comisión frente al contenido del proyecto, indicando cuáles artículos deben ser modificados, suprimidos, adicionados, cuáles deben crearse en igual sentido, se pronunciarán sobre el título y el preámbulo del proyecto respectivo y las razones que determinaron su aceptación o rechazo. Entonces, nosotros estamos cumpliendo con los pasos tal cual como están establecidos en el reglamento. Con estas apreciaciones que se están haciendo por parte de los compañeros diputados para enriquecer el proyecto, por parte del secretario de Hacienda, por parte del funcionario de la Secretaría de Hacienda, el doctor Iber Caicedo, casualmente es para enriquecer el proyecto, escuchar las propuestas, escuchar las sugerencias. Yo estoy tomando atenta nota de todo lo planteado para que cuando se surta el segundo debate, ojalá el doctor Iber Caicedo se tenga el estudio técnico que se está solicitando para despejar todas las dudas e inquietudes que son valideras. Muchas gracias, compañero presidente. Tiene la palabra el diputado Elkin Benavides Aguas. Gracias, señor presidente. Con una buena tarde para todos los presentes, compañeros diputados y los bolivarenses que en estos momentos nos estén escuchando por Facebook Live. Señor presidente, yo pensaba hacer una corta intervención cuando se sometiera a discusión el articulado. Pues que, puesto que ayer, perdón, cuando los diputados, algunos diputados votaban, argumentaban de que votaban negativo el articulado porque no conocían el proyecto o porque no se sabe, no se conocía el articulado por las modificaciones. Pero yo no quise intervenir ayer porque entendí que ya la discusión había pasado y que ya no era el momento. ya se estaba para votar si se aprobaba o no se aprobaba el articulado. Pero ya que se trajo a colación el debate nuevamente, doy mi punto de vista. Y es que yo pienso que no son dos proyectos. Yo pienso que es un solo proyecto y que, además, las modificaciones que presenta la administración son el producto de una discusión que se dio en primer debate en comisión. es que no fue iniciativa de la administración departamental, fue solicitud del señor ponente por una propuesta que inició el diputado Miguel Cuéter y se recordó que este proyecto ya fue aprobado y en el año anterior el diputado Manuel Berrío inició un debate y por eso el señor ponente solicita al secretario de hacienda que se hagan las mismas modificaciones. Por lo tanto, ya nosotros sabemos qué es lo que se está aportando, o sea, no es que se esté cambiando el proyecto como tal y lo que se va a cambiar en el articulado fue a solicitud del señor ponente y él lo pidió para segundo debate. La administración se adelantó y lo aportó y eso el señor secretario lo modificó a la corporación. Entonces, yo pienso que es el mismo proyecto, no es otro proyecto. Ahora bien, el tema del estudio que pide el doctor Mendoza sería válido que se hubiese pensado en que se tuviera antes de dar el primer debate, pero quizás por conocer este proyecto que ya lo aprobamos el año anterior, que es la misma iniciativa, es el mismo proyecto que se está discutiendo ahora y que nuestro reglamento nos da la posibilidad de que una vez se discuta el segundo, si se considera que se tiene que devolver a primer debate para analizar la constitucionalidad y la legalidad, se puede hacer, quizás eso nos da la tranquilidad de esperar hasta segundo debate que nos suministren el estudio que hoy se está pidiendo. Gracias, señor presidente. Continúa abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la plenaria de la corporación el informe leído con la proposición de darle aprobación positiva y que pase a segundo debate. La lectura, señor secretario, llame a la lista. Sí, señor presidente. Víctor Hugo Mendoza Saleme. No, apruebo. Viviana Elsa Villalobo Cantillo. Apruebo. Libardo Antonio Simán Caguardo. Aprobado. Hernando José Padagüí Álvarez. Hernando José Padagüí Álvarez. Negativo, no apruebo. José Félix García Turbay. Aprobado. Eber Javier Rico Rollero. Aprobado. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Ana Elvira Castro Aguavara. Aprobado. Aprobado. Juan Mejía López. Aprobado. Miguel Roberto Hueter Yerezati. Apruebo. Jorge Rodríguez Sosa. Apruebo. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Una pregunta, Abel, ¿se escuchó mi voto? Sí, señor, sí se escuchó con claridad. Aprobado el informe, aprobado el informe, con su proposición final, fírmase darle lectura al articulado preámbulo y título del proyecto para su aprobación, señor secretario. Sí, señor presidente. Articulado. Artículo número uno. Tiene la palabra el diputado Mario del Castillo. Gracias, compañero presidente. como se le se le dio lectura, se procedió a darle lectura al proyecto de ordenanza, fue leído de manera integral conjuntamente con su exposición de motivo y dentro de esa lectura integral se hizo la del articulado es para proponer señor presidente la omisión de esa lectura porque hace diez minutos ya se le se surtió la lectura del articulado es para poner a consideración de los miembros de la plenaria la eh se omita la lectura del articulado habida cuenta de la de la integralidad en la lectura en el punto anterior en consideración teniendo en cuenta teniendo en cuenta que realmente se le dio lectura integral al proyecto de ordenanza leyó su articulado su preámbulo su título solicita el señor ponente que se omita la lectura del articulado y se apruebe de manera integral la parte sustantiva en un todo proposición que ponemos en consideración de la plenaria teniendo en cuenta igualmente primero su lectura como lo dijimos pero el conocimiento que ya todos los diputados tienen el contenido de este proyecto toda vez que previo estudio se les entregó fiel copia del proyecto está en consideración de la plenaria abierta la discusión se anuncia que se va a cerrar queda cerrada aprueba la plenaria la proposición va a pasar lista secretario negativo viviana el sabía lo cantillo aprobado y bar don antonio simán caguardo aprobado hernando jose paraguí álvarez negativo no aprobado jose félix garcía turbay aprobado eber javier rico rollo eber javier rico rollo aprobado el quin antonio benavide aguas apruebo anelvira castro aguavara aprobado juan mejilla lópez aprobado miguel roberto cuéter geresati apruebo jorge rodríguez sosa apruebo juan miguel puente touz aprobado sofía andrea ricardo villadiego aprobado mario gusto del castillo montalbo aprobado si lo aprueban señor presidente aprobado la omisión de la lectura del articulado se somete a consideración en bloque el articulado o la parte sustantiva del proyecto está abierta la discusión se anuncia que se va a cerrar queda cerrada aprueba la plenaria de la corporación el articulado leído y conocido por todos víctor hugo mendoza saleme no apruebo viviana elza vialobo cantillo aprobado libardo antonio simán caguardo apruebo hernando jose padahui álvarez hernando jose padahui álvarez jose félix garcía turbay aprobado eber javier rico rollero aprobado elkin antonio benavide aguas apruebo anelvira castro aguavara aprobado juan mejía lópez aprobado miguel roberto cueter jerezati aprobado jorge rodríguez sosa apruebo juan miguel puentes touz apruebo mi voto negativo secretario discúlpeme que la comunicación la tengo un poco perdida negativo mi voto anotado doctor padahui si lo aprueban señor presidente aprobado articulado sirva señor secretario leer el preámbulo si señor presidente preámbulo en uso de sus facultades legales y constitucionales en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política Colombia el artículo 59 de la ley 788 788 de 2002 leído el preámbulo señor presidente institucional sirva se le da lectura al título si señor presidente título por medio del cual se ajustan las tasas de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias y se dictan otras disposiciones leído el título señor presidente el título se pone en consideración de la plenaria para su aprobación está abierta la discusión se anuncia que se va a cerrar queda cerrada aprueba la plenaria el título leído pase lista secretario víctor Hugo Mendoza Saleme no apruebo viviana Elsa Villalobo Cantillo apruebo libardo Antonio Simán Caguardo apruebo hernando José Padahui Álvarez no apruebo jose félix garcía turbay aprobado Eber Javier Rico Rollero Eber Javier aprobado Elquim Antonio Benavide Aguas apruebo Ana Elvira Castro Aguavara aprobado Juan Mejía López aprobado Miguel Roberto Cuéter Yerezati aprobado Jorge Rodríguez Sosa aprobado aprobado Juan Miguel Puente Tows aprobado Sofía Andrea Ricardo Villadiego aprobado Mario Augusto del Castillo Montalvo aprobado si lo aprueban señor presidente aprobado el título pregunto a la plenaria si quiere que este proyecto pase a segundo debate abierta la discusión anuncio que se va a cerrar anuncio que se va a cerrar queda cerrada pase lista secretario Víctor Hugo Mendoza Saleme no apruebo Viviana Elsa Villalobo Cantillo apruebo Libardo Antonio Simán Carguardo apruebo Hernando José Padagüí Álvarez no apruebo José Félix García Turbay aprobado Eber Javier Rico Rollero aprobado Elquín Antonio Benavides Aguas apruebo Anelvira Castro Aguavara aprobado Juan Mejía López aprobado Miguel Roberto Cuéter Gerezati aprobado Jorge Rodríguez Sosa aprobado Juan Miguel Puente Tous aprobado Sofía Andrea Ricardo Villadiego aprobado si lo aprueban señor presidente muy bien Mario del Castillo Mario Augusto del Castillo Montalvo aprobado si lo aprueban señor presidente aprobado que pase al segundo debate se asigna para el estudio de segundo debate a la comisión primera que trae el estudio de este proyecto y se asignan los mismos ponentes o el mismo ponente que trae que viene haciendo el análisis de estudio correspondiente para que el martes 12 de mayo presente informe de segundo debate continúe con las actividades o con el curso del orden del día señor secretario sí señor presidente séptimo estudio de aprobación del articulado preámbulo y título del proyecto de ordenanza por medio del cual se efectúa una incorporación de recursos en el presupuesto de renta de la vigencia fiscal 2020 por valor de 170 millones 289 mil 932 pesos con 61 centavos como conclusión de la aprobación del trámite final en base señor secretario anunciar si fue aprobado en la sesión pasada la aprobación si fue aprobado el informe de comisión con la respectiva proposición sí señor presidente el informe fue aprobado en la sesión anterior vigente la proposición vigente la aprobación de la proposición sirva hacer darle lectura al articulado sí señor presidente tiene la palabra el diputado José Félix García tiene la palabra el diputado García gracias señor presidente me escucha bien aló gracias señor presidente te escuchamos José te escuchamos bueno muchas gracias señor presidente un saludo muy cordial para usted y todos los compañeros diputados igualmente para los funcionarios aquí presentes y el funcionario o el representante de FUNCICAR señor presidente estamos en un tema que de un proyecto que fue debatido discutido en su primer debate el día 5 de mayo sesión anterior previa a esta en en el cual fue aprobado como se lo acaba a usted de confirmar el señor secretario doctora de la rieta fue aprobado el informe primer debate pero que en ocasión a una ligereza del momento realmente pues no se aprobaron de manera completa todos los pasos y procedimientos que nuestro régimen exige dadas y las cosas quiero hacer memoria de lo que sucedió en ese día con respecto a mi participación yo hice una propuesta una proposición en el sentido de aplazar el debate dada las circunstancias del momento ya que el confinamiento decretado por el gobierno nacional bajo la dirección del presidente Iván Duque estaba en en el momento establecido hasta el día 11 de mayo yo argumenté mi proposición de aplazar el debate para el día 12 de mayo casualmente basado en eso de que terminado el confinamiento podían ocurrir dos cosas una que se comenzara a a debatir o a más bien a sesionar en forma presencial y la y la más la que más hice la que más hice relevancia era el limbo jurídico en que se encontraba en ese momento también lo que corresponde a las sesiones virtuales porque nuestro periodo de sesiones extras iba hasta va hasta el día 29 del mes de mayo del mes en curso entonces el confinamiento estaba dado hasta el día 11 es decir que íbamos a estar parte del periodo virtualmente y muy seguramente ya sesionando presencialmente a partir del 12 con ese argumento sostuve mi proposición que no fue aprobada por la por la corporación de aplazamiento dadas esas circunstancias y lo argumenté también aunque los votos no se explican pero con la veña suya lo voy a hacer dije que no iba a participar de la votación de ese informe de primer debate porque consideraba que podía incurrirse muy posiblemente en una conducta disciplinaria o en un prevaricato por acción que fue lo que cité pero ya definido por el decreto 637 expedido ayer por el gobierno nacional ayer 6 de mayo en donde se amplía el estado de emergencia económica social y ecológica por 30 días calendarios más contados a partir de la fecha de la expedición del decreto 637 lo que se traduce en que el confinamiento ya está decretado y en vigencia hasta el día 6 de junio lo cual es evidente que coge todo el periodo de sesiones extraordinarias con esto el argumento que yo tuve para no acompañar el proyecto se me muere inmediatamente es decir pierde el soporte por el decreto 637 y como lo manifesté no voy a votar negativo no por no estar en favor del proyecto sino por no estar de acuerdo con el procedimiento estando así las cosas que el decreto 637 ya nos permite a nosotros tener claridad sobre la vigencia del estado del confinamiento yo voy a proceder a votar congruentemente con mi criterio y mis conceptos voy a proceder a votar contrario a la votación que di por procedimiento en el debate anterior pero congruente con mi con mi criterio voy a proceder a participar en la votación del preámbulo del articulado y del título de este proyecto hago la claridad la claridad señor presidente porque la discusión como dice el doctor Padawí toda discusión y lo y lo confirmó el doctor Mario del Castillo las discusiones son enriquecedoras de cualquier debate pero ya yo hice ya yo tomé una decisión en el debate anterior y fue votar negativo el informe de primer debate presentado por el ponente mi compañero de bancada doctor Elkin Benavid entonces a pesar de que fue votado negativo voy a proceder a votar en forma positiva basado en el artículo 637 que me impide a mí me da claridad a mí y me da la tranquilidad de poder participar en forma positiva en este debate muchas gracias señor presidente ok sigue abierto está abierto el el punto de la lectura del articulado tiene la palabra el diputado Miguel Cuéter gracias presidente me escucha si señor buenas tardes nuevamente para todos los colegas señor presidente en igual sentido de la motivación que ha expresado muy claramente mi antecesor doctor José Félix García Turbay en el sentido de acompañar en las etapas sucesivas al proyecto de ordenanza en mención a vida cuenta y para hacer un no hacer la misma descripción de la que hizo mi colega amigo simplemente decir que de acuerdo a la expedición del nuevo decreto con fuerza de ley bajo el bajo el presupuesto de presunción de 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 ¿cómo se dice? presunción de de legalidad de legalidad he tomado la decisión también de acompañar las siguientes etapas del proyecto de ordenanza a vida cuenta de que yo considero que ya va a ser muy difícil que la corte constitucional tome un pronunciamiento en los siguientes días por tanto nosotros necesitamos de cara al electorado y de cara a todos los bolivarenses tomar posiciones claras y correctas en favor de cada uno de los compatriotas que nos acompañan en esta en esta decisión entonces señor presidente quiero ratificar el apoyo al proyecto y por consiguiente pues denle trámite a las siguientes etapas de gracias señor presidente señor secretario entonces déle lectura al artículo sí señor presidente artículo primero incorpórese al presupuesto de rentas y recaudos de capital de la vigencia fiscal 2020 la suma de 170 millones 289 mil 932 pesos con 71 centavos según el siguiente detalle ingreso tabla de ingresos totales por valor de 170 millones 289 mil 932 pesos con 61 centavos igual valor para ingresos corrientes no tributarios transferencias transferencias para inversión sector público y federación nacional de departamento artículo segundo con base en los recursos incorporados en el artículo primero acrédite en el presupuesto de gasto del departamento de bolívar para la vigencia 2020 la suma de 170 millones 289 mil 932 pesos con 71 centavos tabla de gastos de inversión secretaría de hacienda valor 170 millones 289 mil 932 pesos con 61 centavos igual valor para gastos de inversión federación nacional de departamento finanzas públicas y robustas gerencia de ingresos propios artículo tercero esta ordenanza rige a partir de su sanción y publicación leído el articulado señor presidente leído el artículo o se pone en consideración de la plenaria está abierta la discusión estoy estoy pidiendo la palabra el diputado Fernando José Padagüí gracias señor presidente es para una aclaración que una moción de aclaración que solicito que me aclaren escuchaba al diputado José Félix García y nos dimos cuenta ayer que que en en la comisión no se pusieron a consideración los artículos del proyecto o se omitió algún trámite del proyecto ¿cómo se corrige eso? ¿cómo queda eso? ¿se puede seguir? quisiera que el señor presidente me explicara al respecto con gusto mi querido colega diputado Fernando José estamos dándole curso y se aprobó una proposición del informe de ponencia como así lo ha hecho constancia el señor secretario antes de hacer la lectura del articulado se omitió la lectura del articulado del preámbulo y del título es decir la lectura integral del proyecto pero previo óyeme bien para sanear para sanear en cualquier momento se puede sanear un acto administrativo antes antes de que se emita o antes que se exprese formalmente la voluntad administrativa se pone hoy en consideración teniendo en cuenta que el proyecto se los proyectos de ordenanza son ordenanza en la medida que se aprueben en tres debates en días diferentes y después sean sancionados por el gobernador es una normatividad es un acto administrativo complejo por lo que intervienen dos funcionarios o dos instituciones diferentes dentro de lo que son los actos administrativos los actos administrativos tienen sus formas como igualmente tienen sus formalidades que son requisitos esenciales para su validez las formas todos los actos administrativos en Colombia no tienen forma excepto las resoluciones los decretos los acuerdos la ley bueno la ley es legislativa las ordenanzas que tienen una forma es decir debe decir que autoridad lo emite que se ordena como la redacción el contenido sustantivo del proyecto la ley exige para un decreto una resolución un acuerdo una ordenanza una forma entonces aprobamos la esencia la voluntad administrativa de que se incorpore la necesidad de incorporar unos recursos se aprobó se aprobó dentro las formalidades es decir en los requisitos ya intrínsecos a la aprobación de la del del informe o del proyecto entonces queremos complementar de una vez y sanear de cualquier nulidad futura el proyecto de manera que por eso estamos sometiendo hoy la lectura del articulado su preámbulo que espero haber complacido doctor tiene la palabra doctor Pagüí presidente como para usted sabe de esto más que yo y de este trámite aquí se va a repetir lo que se hizo ayer o este es un debate consiguiente con consuetudinario o sea el siguiente debate es hoy o se va a volver a retrotraer a repetir el debate de ayer o la la discusión de ayer es la pregunta quiero que me aclares la aclaro ayer se aprobó una parte hoy estamos dando la lectura otra parte para que haya para que haya coherencia para que haya complementaridad ayer fue ayer fue primer debate verdad ayer se aprobó se aprobó en la sesión de ayer se aprobó oye me bien el informe de comisión el informe de ponencia en el cual se pide darle trámite al proyecto me omitió la lectura del articulado preámbulo y título pero para subsanar hoy en sesión de hoy estamos dándole continuidad al debate digámoslo así al debate lo de ayer y hoy constituye el debate si de ayer se suspendió y hoy lo continuamos es correcto lo entendí perfectamente y eso era lo que quería escuchar era la continuidad del debate de ayer no es otro otro debate con siguiente sino el mismo debate la continuidad del debate gracias señor presidente diputado darcía estaba pidiendo la palabra no no era sobre sobre el tema pero de todos modos es pertinente es pertinente lo que voy a decir para de pronto ayudar a la claridad de eso se hubiese afectado la vida jurídica de la ordenanza si hubiésemos llegado a tercer debate porque ahí si el error cometido si se convertía en un vicio de fondo pero en este momento no hubo solamente aprobación del del informe es la continuidad como dice usted señor presidente ok una pregunta presidente disculpen una moción me da un minuto para hacer otra pregunta claro que sí diputado tiene la palabra ayer ayer me repito ayer fue primer debate o solo o eso constituye primer debate lo de ayer diríamos se le dio el primer debate se le dio apertura al debate diría yo hoy concluimos el primer debate entrando al segundo debate no vamos a vamos a poner ahora consideración más tarde si la plenaria quiere que pase al segundo debate ok me confundió pero está bien perfecto le agradezco mucho presidente entonces sigue abierta la discusión se anuncia que se va a cerrar queda cerrada aprueba la plenaria el articulado leído pase lista señor secretario señor secretario sí señor presidente aquí estoy no se asesinó Víctor Hugo Mendoza Saleme no apruebo Viviana Elsa Villalobo Cantillo apruebo aprobado Eber Javier Rico Rollero aprobado Elkin Antonio Benavide Aguas aprobado aprobado copiado doctor Eber Ana Elvira Castro Bavara aprobado aprobado Miguel Juan Mejía López aprobado Miguel Roberto Cuéter Yerezati aprobado Jorge Rodríguez Sosa aprobado Juan Miguel Puente Tous aprobado Sofía Andrea Ricardo Villadiego aprobado Mario Augusto del Castillo Montalvo aprobado sí lo aprueban señor presidente sirva se darle lectura entonces una vez aprobado el artículo al preámbulo sí señor presidente preámbulo en uso de sus facultades legales y constitucionales en especial las contenidas en el artículo 300 de la constitución política de Colombia el decreto ley 111-1996 leído el preámbulo señor presidente se adopta por constitucional sirva darle lectura al título sí señor presidente el título es por medio del cual se efectúa la incorporación de recursos en el presupuesto de renta de la vigencia fiscal 2020 leído el título señor presidente leído el título se pone en consideración de la plenaria está abierta la discusión se anuncia que se va a cerrar queda cerrado aprueba la plenaria el título leído sirva sepa estar lista secretario sí señor presidente víctor hugo mendoza saleme no apruebo viviana elsa villalobo cantillo apruebo libardo antonio simanca guardo apruebo hernando josepa agüí álvarez apruebo jose félix garcía turbay aprobado eber javier rico rollo aprobado el king antonio benavide aguas apruebo ana elvira castro aguavara aprobado juan mejilla lópez aprobado miguel roberto cuéter geresati aprobado jorge rodríguez sosa aprobado juan miguel puente touz aprobado sofía andrea ricardo villadiego aprobado mario augusto del castillo montalbo aprobado sí lo aprueban señor presidente sí lo aprueban señor presidente aprobado el título se aprueba de esta manera integralmente el proyecto y pregunto a la plenaria quiere la plenaria que este proyecto tenga segundo debate está abierta la discusión anuncio que se va a cerrar queda cerrada pase lista secretario víctor Hugo Mendoza Saleme víctor Hugo Mendoza Saleme viviana Elsa Villalobo Cantillo aprobado libardo antonio simán caguardo aprobado hernando jose padagüí álvarez hernando jose padagüí álvarez jose félix garcía turbay aprobado jose 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 rollo aprobado el quinto antonio benavide aguas apruebo anelvira castro aguavara aprobado juan mejilla lópez aprobado miguel roberto cuéter yerezati jose rodríguez sosa aprobado juan miguel puentes puentes touz aprobado sofía andrea ricardo villadiego aprobado mario augusto del castillo montalvo aprobado víctor hugo mendoza saleme hernando jose padagüí álvarez si lo aprueban señor presidente si lo aprueban señor presidente no lo escuchamos presidente ponle audio a jorge ok entonces señor secretario una vez aprobado el interés que tiene la plenaria de que pase o que tenga segundo debate el proyecto discutido es ir base continuar con el orden del día señor presidente octavo proposiciones y varios hay proposiciones en secretaría no señor presidente en secretaría no reposa tiene algún diputado alguna proposición presidente disculpe tiene la palabra el diputado víctor hugo mendoza gracias presidente que tengo la señal un poco inestable reciente una preguntita usted asignó para ponencia el día martes el proyecto correspondiente que le asignó al diputado juan mejía y juan puente para dar primer informe el día martes me gustaría presidente que si es posible antes del día martes o modificar esa fecha la posibilidad de la de la presentación del proyecto por parte del gobierno señor presidente si es posible ¿me escuchó? no le entiendo si le escuché pero no entiendo la socialización del proyecto presidente por parte del gobierno se socializó los dos proyectos pero este como no se había erradicado no se ha socializado es la pregunta presidente podemos hacer la socialización en martes va a decir va a ser señor secretario invitar al secretario de al secretario de hacienda con su equipo para que socialicen el proyecto y a continuación le damos debate continúe señor secretario presidente tiene la palabra el doctor el fin Benavides posteriormente el diputado Ando Paui sencillo presidente no escuché para cuando me puso la segunda ponencia no sé si fue que para el 12 doctor para el 12 tiene la palabra diputado Padawi presidente discúlpeme mi insistencia y mi terquedad en mis dudas pero quiero estar tranquilo como yo soy nuevo en esto tengo que aprender de usted y de los diputados que tienen más experiencia en esto tengo entendido y si estoy equivocado me corrige que los debates de acuerdo al reglamento si estoy equivocado me corrige tienen que tiene que darse un día por debate el primer debate tiene que contemplar un día a menos que haya una un motivo de fuerza mayor o que no se haya o que no se haya terminado el estudio por la hora por un motivo de fuerza mayor y continuar el primer debate en la sesión siguiente en el caso del proyecto que se acaba de que acabamos de votar y que yo voté positivamente no hubo una fuerza mayor sino que hubo una omisión o un error en el procedimiento que se hizo no sé y me gustaría que usted lo consultara como el reglamento tengo entendido que habla de un día por debate y no hubo una fuerza mayor o sea no hubo allí no hubo continuidad sino que se aprobó se aprobó incompleto o hubo un vicio de procedimiento hubo una equivocación involuntaria no malintencionada preguntar que no sería lo pertinente no sería lo pertinente o no hubiese sido lo pertinente y como usted lo sabe los actos administrativos se subsanan con otro acto administrativo que se hubiera dado que se hubiera hecho el primer debate completo el día de hoy y no parcialmente habida cuenta que era que el reglamento dice que un solo día no sé me asalta esa duda y quisiera que usted en su sabiduría y su ponderación me diera su consideración para yo estar un poco más tranquilo bueno ya bueno creo que es un poco estemporánea pero me explico hubo la omisión de lectura del articulado preámbulo y título pero lo que dice nuestro estatuto o nuestro reglamento e igualmente el decreto 1222 que es régimen departamental donde dan los principales principios de la de la implementación de las normas que se deben implementar en los reglamentos nos hablan de manera unicional que los proyectos deben ser aprobados en tres debates en días diferentes no nos está diciendo en el mismo día se apruebe en un en un mismo debate que en un día se dé el debate sino que por ejemplo hoy vamos a poner el ejemplo de si ayer hubiese se hubiese dado en su totalidad la aprobación del proyecto hubiésemos tenido que dejar pasar el día de hoy para y si citábamos para mañana se podría aprobar mañana ya el segundo debate pero lo que estamos pero como hubo y estamos dándole continuidad y fui claro cuando hice mi posición para sanear cualquier vicio para sanear es que los los digamos que no los procedimientos sino que las formalidades y hablé de formalidades y de formas del acto administrativo las formalidades se pueden corregir se pueden sanear para manifestar la voluntad del administrador del administrativo lo que hemos hecho es complementar y adicionar la aprobación a la aprobación del informe del informe de comisión de ponencia adicionarle la aprobación por la parte del articulado del preámbulo del título hubo de manera discontinua en días diferentes estamos en el debate dándole el debate ahora ahora sí preguntamos y le dijimos a la plenaria quieren que este proyecto tenga segundo debate se aprobó en ese sentido y por eso estamos ordenando o estamos asignando la fecha del 12 de mayo para que se le dé segundo debate dado que de aquí al martes hay más de un día diferente creo que le quede claro claro señor presidente muy amable la duda era que si decía que era el mismo día o podía los tres días diferentes sí la tengo clara muy amable habla de tres debates en días diferentes ok ok gracias ok no podemos hacer el debate el primer debate hoy y hoy mismo programar el segundo debate continuamos con el orden del día en el punto de proposiciones y varios no hubo proposiciones de secretaría ya han tomado la palabra dos o tres diputados pregunto nuevamente tiene la palabra el diputado ah no Juan Mejía ya no quiere la palabra quiere la palabra Juan Mejía tiene la palabra el diputado Mejía el debate no fue ayer presidente martes el debate donde se cometió el estudio además de eso voy a aprovechar la oportunidad para citar la comisión para el sábado a las tres de la tarde presidente para citar la comisión sábado a las tres de la tarde para el lunes le recomiendo el lunes yo estoy de acuerdo con el sábado no sé qué dice el doctor para el lunes tres de la tarde lunes tres de la tarde lunes ok lunes tres de la tarde tiene la palabra el diputado Mario del Castillo no no me iba a referir a la a la convocatoria del presidente de la comisión pero bueno acertadamente la plazó para el día lunes a las tres de la tarde a vida cuenta a vida cuenta que para que se le dé tiempo a los funcionarios de la secretaría departamental conjuntamente con la comisión hacer los respectivos ajustes y dar la oportunidad que el estudio que va a estar anexo al proyecto de ordenanza esté elaborado es más yo sugeriría que fuera el día martes el mismo día de la plenaria antes de la plenaria como lo hacíamos eh eh anteriormente pero de todas maneras eso lo decide usted señor presidente la comisión ciencia y a a su sabiduría eh define su fecha eh pienso que el lunes a las cuatro de la tarde tres de la tarde como dice el diputado está bien ok correcto eh acuérdese que el lunes a las nueve de la mañana tenemos comisión de plan todavía nos complica la vida entonces tenemos lunes tres de la tarde comisión de hacienda y presupuesto eh sigue el punto de varios y proposiciones y varios teniendo en cuenta que no hay más solicitudes de palabra sírvase señor secretario de continuar con el orden del día sí señor presidente para informar agotado el orden del día agotado el orden del día se cita para el día martes doce de mayo a las cuatro de la tarde y muchas gracias por su atención pues un más igual y pero o ¡Suscríbete al canal!